Yo que transa y les va ese diablo, una vez más perros, escuchen Ya, yo, yo, ya se la saben Día a día, mares de mentiras, toda la vida El corazón, tengo chingo de heridas, toda la noche bien marihua Con mi lápiz y mi libreta, llena de rimas, está repleta Yo, yo, historias bien malditas, escalofriantes pensamientos, noches y días A estos falsos más los aniquilo, 24-7, lírica maldita con fuego todo el día Yo, yo, he salido de aquí de High Point Yo soy el chido, con este hip hop, bendito todo el año Escupiendo con mi diccionario mexicano Soy en las calles, el más maldito Y todos se me quedan viendo a cada ratito Más muertos, los dejo lentos Varios vatos, todo el día nomás me están odiando Yo, yo, no tengo la culpa De salir siempre más recio Más endiablado, desmadrando todo su cuadro Cuando hablo más rápido, los paso, los deshago con mis rimas Tengo ira y fuego de adeberas Mira, mira, todo el tiempo Y a diario soy el más endiablado En corto, los reviento, los quemo con estos globitos De hielo, los hago a un lado Generando, soy el general Más malandro, matando su cuadrilla 24-7 Yo, yo, soy el pinche diablo Ya se la saben Han trabancado por todos lados Me la paso JJ, ya se la saben Atraco con mi mente Rematando todos los días Mi Mari, mi Blanca Reventando toda la semana Toda la noche les reviento Su pinche palabra Ya saben Soy el más emputado Y todo el tiempo su barrio recorriendo Todos me quedan bien Wanguitos, putitos Según me buscan Aquí estoy con mi Ruiz Estilo en la H Representando a diario Estoy más listo Soy el pinche diablo El más angelito 24-7 Rimando Todos están pendejos Los dejo que hablen Siempre se quedan lejos Pinches vatos Lelos lentos Todos son más pendejos Los dejo que hablen Todo el rato Tengo lingo Maldito todo el tiempo Soy el más diablo En la H Siempre yo los quemo JJ Me desagua Diario Brillo con mi encico Ya saben Todos estos pendejos Quieren mi estilo Traigo mi nueva era Paz, paz Los paso reventando en corto Los de rito Ya se la saben El pinche Ruiz Estilo Es un delito Y ahí les va Desde la H Yo siempre los brinco Les va perros Slash No Gracias por ver el video.